Bueno, yo quería comentar dos cosas, las coyunturas, pero fundamentalmente hacer un enfoque hacia el futuro, porque en política lo que interesa siempre es el futuro y el presente pasado significa para pararse en él, es el banquito del pensamiento, diría yo. Y en ese sentido, yo tengo una situación que he comentado varias veces, el tema ciencia, tecnología, producción, etc., que no considero que Carta Abierta lo haya afrontado correctamente o adecuadamente o convenientemente, no es típica, es realidad que quiero exponer, y que hace falta enfocarla. Yo para simplificar este tema suelo decir que la gestión del gobierno es como un disco, una torta, una pizza, redonda, y que si la corto al medio me quedan dos partes. Una, el sector de los derechos de la gente, y el otro el sector del hacer, la producción, que enfoca muchos temas. Y ese es el tema que yo veo que tuvimos falencias y tenemos falencias. O sea, afrontar el gobierno nuevo, ganemos o no ganemos, hay que hacerlo, y creo que está faltando incluso en estos debates que tenemos nosotros, la política del hacer. No tenemos suficiente capacidad de producción endógena, o sea, propia, que nos permita sustentar los planes sociales que nos gustan. O sea, yo creo, y lo sostuve más de una vez, y siempre tuve crítica a los compañeros, y a los compañeros, ¿cómo dicen estas cosas? Que el gobierno de Cristina tuvo una falencia en ese punto. O sea, creamos una maravilla que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y como contraparte de esa maravilla, tuvimos el pecado de no usar el poder de compra del Estado que administraba el Ministerio de Planificación, para generar tecnologías propias, empresas propias y riqueza propia. Cuando uno profundiza estos temas, se encuentra que las empresas dedicadas en la Argentina, que manejan la mayor parte de las ganancias, son empresas extranjeras. Es prácticamente imposible generar una burguesía industrial exitosa, y tanto más con la tecnología que se aproxima, que está ya en crecimiento en el mundo, que es la de la creación, hoy las empresas valen más por su software, por sus conocimientos implícitos, que por los valores de los activos. Los valores de los activos han pasado a la historia como generadores de riqueza. Hoy la riqueza financiera es más o menos 25 veces superior a la riqueza productiva. O sea, la discusión de la pluralidad, en base del capitalismo, es un pedacito. Lo demás son otras cosas. Y esas otras cosas no tienen reglas nacionales. No estamos, nos quejamos por razón del neoliberalismo, pero no discutimos nada en cómo ponerle valla. Nuestro gobierno, algún abuso, se repite permanentemente, el freno a la financiarización con préstamo mínimo de inversión de un año, y cosas por el estilo que existieron, regulaciones financieras que ayudaron a que no viniese esta ola luego que se abrió todo. Pero en realidad también dejamos que existiese el nombre de un cepo cambiario cuando los controles de cambio son también elementales para cualquier funcionamiento. Y de alguna forma no nos quejamos que nos nombraron un instrumento de tortura como el instrumento de control de cambio que en cualquier país existen. O sea, estoy diciendo que el no afrontar estos temas tienen un hándicap intelectual que no percibimos. Y que, por ejemplo, el software argentino es un software de los individuos buenos, avanzados, sin embargo, no hay ninguna estructura social que premie la formación de empresas nacionales que hagan provecho de eso. ¿Qué hacen software? Hacen software para afuera y se hacen depositar afuera los dólares. Lo mismo que hace la oligarquía con el producto de la pampa húmeda que exporta y se hace dejar la plata afuera. No tenemos posibilidad de desarrollar en serio un país, el país nuestro, si nosotros no tenemos control de las divisas, que es el verdadero problema que tenemos. Yo escuché atentamente a Facundo y al final diciendo que no tengamos el problema del default cerca. Para mí ya estamos en default, lo que pasa es que falta que lo decreten. Digamos, es una exageración en contrapartida, pero hay muchos matices en el tema. Pero yo creo que la crisis del 2001 va a quedar chica con respecto, como medida a la que viene. O sea, hoy tenemos el problema político, que en aquel entonces estaba como enfocado, y hoy no tenemos enfoques políticos que permitan la unión de las ideas en un programa político. Eso empeora la crisis. Entonces, primera hora le está dando tiempo a Macri, porque el tema del tarifazo, que ustedes recuerdan, el tema, vos dijiste con incerteza que el tema boca del pozo era vital, pero Andrés, yo y los que estamos en el tema ese lo denunciamos más de dos años atrás. La sociedad tardó más de dos años en retomar conciencia de lo que habíamos puesto en claro a los seis meses. Esa velocidad tiene que ver con la profundidad de la crisis. O sea, Ferrer decía con razón que la globalización está en todo el mundo, pero cada país tiene la globalización que se merece. En estos términos, yo digo, nosotros también tenemos el gobierno que nos merecemos, porque no encontramos la forma de poner vallas a la acción del gobierno de Macri. Parece menor, pero la ley que hizo contra las tarifas del Parlamento generó una crisis que ahora todavía no tiene cómo manejarla. Pero un Parlamento de dos años plus, en cambio, en la primera etapa tenemos a los bocios y los demás votando a favor del endeudamiento. Esta actualidad la tenemos que percibir como instrumento de la posición nacional. Esto es lo que estoy tratando de, entre comillas, poner en claro, denunciar, recordar, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero poner en acto que incluso nosotros generamos un documento sobre tecnología que, lo que recuerdan, yo me estuve en oposición, al documento, no al que tratamiento, porque los protagonistas de ese documento para mí son todos amigos míos. Pero no pudimos dar un debate que permitiera un diagnóstico que para mí no era acertado a la conclusión. No sé si transmito lo que estoy diciendo, pero quiero decir, fueron pobres los debates. Y en ese sentido, mantenemos por misión esa pobreza. Entonces, esto es lo que quería decirles, no quiero ver nada porque uno después se pone encima de cada detalle, pero quería comentarles esto, que creo que hay que afrontar estos temas en los grupos que están empezando a hacer programas donde discutimos cuántos meses le quedan a Macri, por ejemplo. Son pocos los que dicen, no, va a terminar el mandato y explican. Más bien están, yo creo que llega al final, yo creo que llega a dos meses, y etcétera, etcétera. Todas las matices que están, pero en los grupos que tienen algún peso. Y está claro que Rossi ya es precandidato, digamos, hace la reunión pasada, todavía no lo estaba. Y se están abriendo espacios políticos. Si en esos espacios no aparece la forma de producir riqueza nuestra, entre ellos, pongámoslo claro, es imposible tener un posicionamiento nacional si no cambiamos la ley de sociedades. La ley de sociedades que admite que las empresas tranqueras tienen los mismos derechos que las empresas argentinas. Es claro, se extranjerizaron empresas argentinas que hoy operan desde afuera, acá. Porque conviene más ser extranjeros. Las empresas argentinas hoy son extranjeras también. O sea, son paradojas que hay que tener en cuenta y activar los pensamientos para que esto cambie. Si no, vamos a estar en cuán dependientes somos y si estamos de acuerdo que ser dependientes solo 40% o 80% que es lo que consiguen. No sé si traduzco o no. Bueno, nada más. Gracias.